Se llamaba Pedro Infante por VIX. Esta historia maravillosa en donde me toca interpretar a María Luisa León, la esposa de Pedro Infante. Una mujer fuerte, una mujer que creía en Pedro Infante, a veces aún más que él mismo, y quien se vuelve su manager, aparte de ser su esposa, lo lleva a la Ciudad de México y lo impulsa para poder brillar como brilló. ¿Cuál fue el mayor reto en esta museo? Interpretar a mi personaje, definitivamente, la vida de una mujer que son 20 años a través de su vida fue un reto maravilloso, definitivamente, poder aguantar al mujeriego, poder entenderla, poder meterme realmente en su piel y amar a esta persona como la amó todo México de una forma tan libre, tan maravillosa, tan real, siendo capaz de sacrificar su propia salud. Sí, sí tuvo que compartirlo, definitivamente, y todo lo hizo, obviamente, por amor. Es una mujer, fue una mujer con un corazón enorme y con muchísimo amor por Pedro, que creyó en Pedro muchas veces cuando ni siquiera él creyó tanto en él como ella. Esto lo impulsó, ella fue quien lo llevó a la Ciudad de México, quien le dijo, tú eres mucho más grande de lo que es este pueblo, vámonos para allá. Había veces, se cuenta, bueno, en el libro que ella escribe, porque para investigar mi personaje leí el libro que ella escribió, también leí el libro de Lupita Torrentera, también leí el libro de Irma Dorantes, y todo lo que atravesó el hambre que tuvo que pasar con tal de que él comiera para que él pudiera estar bien para sus audiciones, el frío que tuvieron que pasar, donde tuvieron que vivir. Ella venía de una familia acomodada y no le importó ceder con tal de verlo crecer, de verlo brillar. ¡Gracias!